¿Qué pasa más fanáticos? Hoy os traigo una pequeña comparativa de rendimiento entre el LG G2 y el Galaxy S4 con Snapdragon 800 Vamos a ver qué tal Bueno, como todos sabéis yo ya tuve el G2 los vendí y los míos tuve uno negro y uno blanco edición coreana y edición nacional y bueno, el otro día tuve ocasión de hacer hacerme con uno que es el que tenéis en la mesa a bastante buen precio y aproveché la ocasión y lo compré En cuanto al Galaxy S4 como sabéis antes había dos modalidades que eran el de procesador Snapdragon 600 procesador octa-core y esta es la nueva versión que es el Snapdragon 800 El nombre en clave entre comillas es GT i9506 antes era el i9500 y el i9505 Comentaros que el otro día un forero me consultó me preguntó que cuánta cuánta memoria disponible se quedaba para aplicaciones en el Samsung Galaxy S4 con Snapdragon 800 yo pensaba que era la misma que se le quedaba en el Snapdragon 600 perdón como todos sabéis el gasto que hacía en el sistema operativo era bestial de 16 gigas se te quedaban disponibles unos 9 no sé si en futuras actualizaciones lo arreglaron pero en un principio era así en este caso la memoria disponible que se te queda para aplicaciones es de 11 gigas algo más de 11 gigas con lo cual parece que es un tema que han solucionado en esta versión El G2 tiene una pantalla IPS de 5,2 pulgadas con resolución Full HD y una densidad de 423 píxeles por pulgada un procesador Snapdragon 800 a 2,26 gigahercios y 2 gigas de RAM una memoria interna de 16 o 32 gigas no ampliable una cámara delantera de 2,1 megapíxeles y trasera de 13 megapíxeles y una batería de 3000 miliamperios El Galaxy S4 Plus tiene una pantalla Super AMOLED de 4,99 pulgadas Full HD y una densidad de 441 píxeles por pulgada un procesador Snapdragon 800 a 2,3 gigahercios y 2 gigas de RAM una memoria interna de 16, 32 y 64 gigas ampliable mediante microSD una cámara delantera de 2 megapíxeles y trasera de 13 megapíxeles y una batería de 2600 miliamperios Bueno, como ya hice la comparativa en su día entre el Galaxy S4 y el G2 os voy a pasar directamente a lo que es el rendimiento os voy a dejar un enlace por aquí para que podáis ver la comparativa y así veis la diferencia entre diseño cámara y demás En cuanto a versiones de Android el G2 está corriendo Android 4.4.2 actualizado hace un par de días la verdad que va muy bien aunque bueno yo personalmente no noto mucha diferencia con la anterior versión y en el Galaxy S4 Snapdragon 800 tenemos corriendo Android 4.3 Bueno, empezamos con las pruebas de navegación vamos a la página de esa taca ha cargado el G2 y el S4 bueno ya veis que todo va bien vamos a otro enlace eso estábando iguales un poquito antes el S4 G2 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 bueno creo que tenemos unos vídeos por aquí y vamos a reproducir algunos iguales vamos con The Verge la cargador S4 y el G2 ya estamos en Youtube así que empezamos G2 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 S4 G2 G2 S4 y bueno vamos al último G2 y G2 vamos con los juegos vamos con los juegos en Wayblood el primero G2 ya vemos que carga un poquito antes el S4 vamos al Modern Combat 4 G1 han abierto exactamente igual la aplicación los dos y bueno cargo un poquito antes el G2 empezamos empezamos una partidilla a ver bueno ha empezado un poquito antes el S4 vamos al Shadowgun vamos al Shadowgun la cámara ha sido exactamente igual en los dos dispositivos y bueno empezamos una partida a ver cuál carga antes parece que ha sido el G2 pero vamos inapreciable vamos al Vector exactamente igual exactamente igual bueno empezamos una partida un poquito antes el S4 ya he visto como se desenvuelve cada uno de ellos y bueno simplemente decir que los dos tienen el mismo procesador un poquito más potente el del S4 pero la diferencia es prácticamente nula las páginas web yo diría que las cargo un poquito antes el G2 YouTube están muy igualados y en cuanto a abrir aplicaciones ahí yo diría que más rápido el S4 pero vamos una diferencia inapreciable en todos los casos así que nada nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego que más nos vemos en el siguiente vídeo